Seguimos trabajando, planificando, gestionando, garantizando que todo lo alcanzado sea sostenible para que las familias nicaragüenses puedan seguir desarrollándose y llevando a Nicaragua por las sendas del buen vivir. Un plan como gobierno, un plan de que acabamos de firmar hace un mes una consultoría para la supervisión y la evaluación del plan de sostenibilidad eléctrica de reducción de pérdida de rehabilitación de redes del sistema existente al 2030. Estamos hablando siete años a partir de hoy. El que conmemorar el 19 de julio es sumarle, ya tenemos ese compromiso con nuestro pueblo de siete años más con proyectos para seguir incorporando aquellas viviendas que cuando ya le dan la oportunidad de una red de acceso a la energía eléctrica nacen más viviendas, hay más viviendas que se van incorporando, hay que mejorar las condiciones existentes. Entonces, todo eso se tiene que sostener, cuidar, atender. Entonces, tenemos ese programa en estos siete años para seguir incrementando la cobertura eléctrica, para mantenerla porque nunca alcanzas el tiempo porque siempre van saliendo más viviendas, para fortalecer el sistema interconectado nacional, para vigilar el cumplimiento del plan indicativo de fuentes renovables que lo tenemos hasta el 2035. Entonces, fundamental la sostenibilidad que ya nuestro gobierno ha dotado al sector eléctrico para seguirle atendiendo a la pandemia nicaragüense.